Muy bien, bienvenidos una vez más a Agritotal.com. En esta oportunidad estamos con Sebastián Ceneci, el exdirector de la maestría del programa de agronegocios de la Facultad de Aeronómica de la UBA. Sebastián, bueno, nos volvemos a encontrar. Hoy un poco la idea es charlar acerca de lo que tiene que ver con este sistema de arrendamientos, hoy criticado en cierta crisis, dadas tanto lo que tiene que ver con la parte económica, política, climática, etc. Me gustaría un poco que me cuentes por qué crees vos que se dio este cambio en los arrendamientos, en masificarse mucho pool de siembra, hoy no hay pool de siembra. ¿Qué fue lo que vino pasando en estos últimos 10, 15 años? Bueno, buen día con un breve repaso. El boom que tuvo la agricultura por contratos, como la llamamos nosotros, se inicia fuertemente, si bien hay antecedentes en la década del 70, se inicia fuertemente en la década del 90. Y básicamente se sostiene en una ventaja competitiva que tenía la Argentina en ese momento, que era la oferta o la abundancia de tierra a un precio relativamente barato en términos del negocio, para poder producir granos. Básicamente se sostiene en una baja o bajo nivel impositivo, no había retenciones, y en un precio de la tierra, para alquilar la tierra, de muy bajo precio. Con lo cual la ecuación presentaba alta renta, alta rentabilidad. Obviamente, esto como cualquier juego de oferta y demanda, a medida, digamos, que el negocio fue atractivo, con rentabilidad es muy muy fuerte, ingresa no solo dinero del propio sector, sino que ingresa dinero de fuera del sector, y obviamente, como dije, en cualquier juego de oferta y demanda, la oferta comenzó a disminuir, la demanda comenzó a exacerbarse, y obviamente el valor que ponía el dueño de la tierra cada vez era más alto. A eso le tenemos que sumar, en la última década, un aumento en términos impositivos, un aumento en términos de retenciones, y un aumento en términos de inflación, que hizo que el costo de producir, que en su momento también era competitivo y bajo en términos del negocio, fuese aumentando y tuviese una repercusión muy grande dentro de la cuenta del productor agropecuario. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy? Bueno, hoy estamos en una situación de precios en baja, no de precios bajos, sino de precios en baja, sostenidos o apalancados en un negocio que se sostenía en precios altos, es decir, alquileres caros, baja disponibilidad de tierra, altos impuestos, alta inflación, altos niveles de retenciones. Entonces, esa combinación hace que, obviamente, el margen, la rentabilidad del negocio se asemeje más a la realidad de un negocio de commodity que a las rentabilidades que tenía este negocio hace 20, 25 años, que se asemejaban más a un negocio más de especialidad de commodity. Convengamos que los negocios de commodity son negocios de baja rentabilidad, de bajo valor agregado y de altas escalas. Con lo cual, digo, ¿qué quiero decir con esto? Que estamos en una situación, no diría cómoda, obviamente, porque no hay margen, obviamente, porque no hay capacidad, digamos, de obtener una ganancia hoy haciendo agricultura en muchos de los campos alquilados, pero también hay una realidad. Vemos que el precio en las zonas más fuertes, el precio en donde, de alguna manera, hay mayor certidumbre en cuanto al rendimiento, en cuanto al clima, sigue habiendo mucha presión por esos campos, se sigue pagando en efectivo, se sigue cobrando en términos de dólares. La otra cara es los campos de menor rentabilidad o de mayor incertidumbre en términos de negocio. Estamos viendo que, bueno, que comienzan a proliferar algunos mecanismos en cuanto a no el pago en efectivo, sino a que, de alguna manera, cada uno, el contratista ponga su servicio, el dueño del campo ponga la tierra y algún inversor externo ponga los agroquímicos, etcétera. Es decir, el famoso pool, entendido como pool, en donde cada uno pone una parte para poder terminar haciendo la torta. ¿Cómo juega o cómo va a seguir el tema de que el dueño de la tierra quiere seguir manteniendo su nivel de vida, su ingreso, en términos quizás reales o en términos de inflación, en que él quiere ir aumentando, se encuentra con que la actividad tiene un margen menor y, a su vez, se encuentra que, en muchos casos, los campos se han degradado muchísimo. ¿Cómo juegan hoy lo que tiene que ver con malezas resistentes? ¿Cómo juega hoy el tema de poder hablar de contratos a dos, tres años? ¿Hace falta una ley o puede ser que se dé porque el mercado lo llega? Metiste muchos temas muy interesantes y claves. Por un lado, digamos, esto uno lo puede pensar rápidamente y asemejarlo a cuando uno es propietario de un departamento y al culo de un departamento. En general, digamos, los mejores departamentos tienden a, obviamente, en determinadas zonas tienden a tener una mayor demanda y, en contrario, con otros en otras zonas donde no hay demanda. Entonces, ¿qué digo con esto? Que los productores, los dueños, perdón, los dueños de los campos que no son altamente demandados van a tener que obligatoriamente pensar en contratos de largo plazo. ¿Por qué? Para asegurarse, de alguna manera, en este contexto, poder tener un negocio rentable, sustentable y dudarero, por lo menos en el corto o mediano plazo. Y esto también está relacionado con el tema de la resistencia a las malezas. ¿Por qué? Y porque hoy se le agrega una complejidad más al contrato. ¿Por qué? Y porque, en definitiva, hoy el costo en un campo con alta o con un porcentaje de infestación grande en términos de maleza resistente es muchísimo mayor que en el caso que no lo tengas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo, como dueño de campo, ¿de qué me tengo que asegurar? Me tengo que asegurar en un contrato a largo plazo de poner especificaciones y salvaguardas dentro del contrato para que ese productor tenga un manejo responsable. porque ya no solo es una cuestión de degradación del suelo, que es muy importante, sino de que ese productor que está produciendo en mi campo haga prácticas que no me lo infesten de maleza resistente. Entonces, la complejidad ya no es una obligación por parte de quien va a arrendar, sino que debería ser una obligación por parte del propietario del campo de cuidar. Insisto, no solo la fertilidad del suelo, sino el nivel de infestación de maleza resistente, porque eso, de alguna manera, le va a jugar o lo va a apalancar en el precio o en el valor que tenga ese campo a corto plazo para que alguien venga y lo alquile. ¿Hace falta regularlo o crees que el mercado lo va a ir llevando por ese lado? Esa es una gran discusión en este momento. ¿Cuánto se regula? ¿Cuánto no se regula? ¿Cuál es el nivel de intervencionismo? Creo que es una discusión para dar y para trabajar seriamente. Lo que sí está claro es que el contrato o la posibilidad de la actual ley genera la posibilidad de que haya un contrato occidental. Ese contrato occidental significa que yo puedo arrendar todos los años el campo a un productor distinto, con lo cual yo creo que como punto central, si se tiene que discutir una nueva ley, creo que claramente debería haber, como era la ley original, que por lo menos haya tres años obligatorios. Insisto, me parecería interesante para poder jugar con la reglamentación de los contratos de alquiler en los campos, hacer una buena revisión de cómo son hoy los contratos de alquileres de un inmueble. Muchísimas gracias, Antonio. No, por favor.